Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos a vuestra lectura general colectiva diaria donde vamos a ver la energía que se mueve este día en concreto, qué va a pasar, qué es lo más importante y dónde nos debemos de enfocar. Vamos a empezar por una canalización, vamos a pedir por favor que nos muestren los mensajes principales para esta energía, para este día, perdón, para este día la energía que se moverá principal en este día, si hay algo que debemos saber de antemano o cómo debemos de enfocar este día. Bien, os recuerdo que es una lectura espiritual que no va por signos son mensajes colectivos de los guías espirituales, de los seres de luz. Proyectos, dicen, te vas a enfocar en proyectos que para ti son importantes, proyectos que pueden ser tanto personales como laborales. Proyectos que tú te gustaría averiguar, te gustaría hacer para que tu vida dé un giro, para que tu vida dé un cambio. En algunos serán personales y me muestran algo de un hogar, una vivienda, algún proyecto relacionado con ello y en otros casos serán laborales, como os digo. Bien, bueno, vamos con este oráculo, vamos a ver, sacando tres cartitas que nos muestran como energía principal sobre estos proyectos, nos centramos ahí tenemos la carta del barco, que habla de viajes, traslados, movimientos en sí el ataúd, que habla de finales, puede ser un proyecto para finalizar algo los peces, dinero, economía, abundancia en general y la carta del hombre esto es una energía masculina que puede ser importante para vosotros para este proyecto vale también podría ser en otros casos que seáis vosotros esa energía masculina vale bueno, vamos ahora con el tarot y vamos a ver qué más aparece pero en sí ya nos están hablando que serán proyectos para finalizar algo para terminar con algo proyectos que o bien depende una entrada económica o proyectos para generar economía me están mostrando una cosa interesante ahora lo voy a decir, vale están mostrando una cosita muy interesante que os puede resultar esto resonar a muchos bien y la carta del hombre, energía masculina que puede ser importante para estos proyectos una persona que te ayude, una persona que por lo que sea tú necesites de esta persona para este proyecto también podría ser, vale o que tú seas este hombre mira, me están mostrando recordáis que me mostraba una casa, ¿no? proyectos personales que para algunos será una casa bien es lo que os dije yo me siguen mostrando la casa y me dicen habrá personas que inicien proyectos dentro de su hogar pero no con la casa sino que tú empieces a crear un trabajo dentro de tu casa por ejemplo, yo trabajo en mi casa, ¿no? pues algo así habrá personas que empecéis a crear un proyecto de trabajo y ese proyecto de trabajo sea haciéndolo en tu propia casa por lo cual a lo mejor vas a remodelar algo de la casa vas a remodelar una habitación vas a construir un despacho en esa habitación ¿bien? bueno, pues vamos a comenzar ahora con lo que es la lectura vamos a ver qué más aparece caballo de oros una muy buena carta que habla de cambios económicos cambios lentos, graduales eso sí pero cambios que van a ser muy, muy estables ¿no? o sea, esa carta habla de muchísima estabilidad bien esa es la situación que tú tienes actualmente este ocho de espadas una situación que te ves acorralado que te ves atado que te ves con los ojos vendados que no ves con claridad que no puedes tomar decisiones y demás una situación económica que te envuelve ¿no? 6 de bastos triunfo éxito la muerte mirad finales cambios de ciclo wow la estrella habla de los sueños esos sueños que tú tienes esos proyectos que tú tienes en tu mente que quieres construir ¿bien? pero además fijaos una cosa la muerte y la estrella yo aquí estoy viendo un ser fallecido muy elevado o sea, un ser fallecido que está en luz podría ser una persona que falleció un familiar tuyo me refiero que me quedo sin palabras pero que a día de hoy te está guiando ¿vale? eso puede ser que lo sintáis muchos ¿no? que sintáis como que alguien del más allá os está empujando a que hagas algo a que des ese giro en tu vida bien vamos a continuar bueno vuelve a salir el 6 de bastos dice ese proyecto será todo un éxito esa carta habla de eso el rey de bastos el haz de oros y 3 de copas bien pueden venirte diferentes oportunidades pueden venirte diferentes ideas para generar ese proyecto para esa economía para esa entrada económica para ese cambio económico además el haz de oros es un cambio de ciclo en la economía y esta carta puede hablar de diferentes alternativas ¿no? que pueden venir a tu mente también el 3 de copas habla de grupos de personas os dije algunos esa figura masculina puede ser alguien importante que os ayude con ello ¿bien? 2 de espadas habla de una venda a los ojos también ahí la tenéis la bendita a los ojos habla de tomar decisiones pero primeramente hay que ver con claridad 4 de espadas hay algo que puede ser que estés esperando sí la templanza te habla de espera de equilibrio la reina de bastos y el 5 de oros exacto la situación actual es esta ¿vale? por eso este 2 de espadas por eso tú no puedes tomar decisiones ahora mismo porque lo ves todo cerrado todo bloqueado bien vamos a continuar vamos a hacer otra lectura para ver cómo se va a resolver todo ¿no? pues va a salir el 2 de espadas 9 de bastos el rey de oros los enamorados 8 de oros caballo de copas y el juicio ¡guau! viene una oportunidad ¿eh? viene una gran oportunidad económica viene un dinero que te va a dar un empuje para realizar ese proyecto por eso la energía de hoy es de proyectos el juicio una noticia una noticia importante ¿eh? que te va a hacer como dar ese empuje bien entonces la energía que se mueve es para salir de esta crisis quitarte esa venda ver que hay posibilidades que están llegando y vuelvo a ver chicos vuelvo a ver una figura masculina ¿eh? vuelvo a verla con ese rey de oros ¿vale? puede ser una persona importante bien vamos a continuar reina de oros haz de espada sí comienza un nuevo ciclo ¿eh? y el haz de espadas aquí te marca una victoria hay un nuevo ciclo aquí empiezas a ver posibilidades empiezan a abrirse puertas empiezan empiezan a cambiar cosas me dicen sí por eso tú o ibas como a bueno a decir oye pues ahora ahora que viene que ha llegado esta posibilidad puedo hacer algo que antes no podía ¿bien? también siento un gran cambio mental un gran desbloqueo mental ¿no? como que antes a lo mejor no te dabas cuenta que podías iniciar cierto trabajo cierto proyecto en tu casa antes como que no lo veías ¿no? muchas veces somos nosotros mismos los que nos bloqueamos tanto por los nervios por el problema por la ansiedad que nos genera nos bloqueamos muchísimo es como que uff nuestra mente se colapsa de tal forma que no vemos solución en absoluto en ningún sitio y puede ser puede ser que sí había una solución pero no la estabas viendo entonces yo siento aquí como un cambio de energía en ti ¿no? como que algo está cambiando entonces vas a tener como más visión antes no la tenías y ahora vas a tener una visión que antes no estaba ¿bien? te vas a dar cuenta de cosas que antes no no las habías planeado o no las habías pensado pero no las habías pensado planeado porque tu visión era como errónea me dicen tu visión estaba como nublada y ahora ahora viene esa claridad bien y esa claridad pues evidentemente te va a ayudar a tomar decisiones a ver las cosas de otro modo a empezar a abrir puertas a empezar a abrir puertas bien vale esta posibilidad que os digo que viene puede ser que a muchos llegue sin esperarlo pero para otros es una posibilidad que tú mismo te vas a dar cuenta que estaba ahí solo que no la veías o sea esta posibilidad la generas tú bien espero que haya quedado claro eso ¿no? bueno vamos a ver si nos dan algún otro mensaje más lo que termina dicen es una etapa aquello que termina a lo que se le pone fin es una etapa una etapa que bueno había confusión mucha confusión mucha negatividad también me dicen bien entonces es como que todo cambia todo bien vamos a sacar ahora un mensajito extra sabéis que podéis pedir un mensaje si queréis aunque no tengan nada que ver con la lectura yo saco dos cartas siempre responde la llamada que te pide tu alma que hagas tu alma te va a pedir algo tu alma te va a pedir algo y es lo que estamos viendo ¿no? es como que bueno sientes de pronto que puedes hacer algo comparte tu voz sal del anonimato de tu escondite persecución y expresión fíjate que con esa carta lo que siento es como algo posiblemente que tenga que ver con el mundo entero o sea algo que puede tener que ver con internet un proyecto realizado de eso bien que ya os digo que no para todos va a ser proyectos laborales que para otros van a ser proyectos personales y bueno alguna de estas dos cartas os puede hacer sentido también os lo digo si habéis pedido un mensaje extra ¿vale? aquí lo tenéis ¿vale? ahí os lo dejo para que la veáis responde a la llamada y la carta de comparte tu voz sal del anonimato que te conozcan chicos aquí os dejo con la lectura espero que paséis todos muy muy buen viernes ya se acerca el fin de semana ya entra el fin de semana muy esperado por todos bien y lo dicho espero que os resuene la lectura que la enfoquéis de la mejor manera posible nos vemos nos vemos mañana chao